En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, ¡Cállate y deja a ese hombre! El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 26. Hoy, familia en la fe, familia en Cristo, vamos a preguntarnos, ¿Qué me dice a mí? A cada uno de nosotros, ¿Qué nos dice el Señor? Y hoy podemos contemplar en este pasaje del Evangelio de San Marcos, varios aspectos importantes. Quizás, pues, obviamente, el primero es el poder y la autoridad de Dios sobre el mal. Razón por la que Jesús vino a este mundo. Debemos recordar que después del pecado original, el hombre perdió aquella gracia de Dios, perdió aquella eternidad con la que había sido creado. Comenzaron a morir. Entró el mal en el corazón y en la mente de los hombres. Entró la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento, la enfermedad, la maldad, la muerte, la venganza. Y a pesar de que caímos en esa desobediencia con Dios, nunca nos abandonó, seguía enviando a sus profetas, anunciando, dando órdenes, cómo vivir, anunciando esperanza que vendría el Mesías hasta que llegó Jesús. Y miren el poder que Dios tiene sobre el mal, que es el gran acecho de la humanidad. Cuando nosotros nos preguntamos por qué el mundo está como está si Dios existe, es porque Dios nos dio una libertad de actuar y de ser. Pero el diablo ha influenciado todo el sistema del ser humano. Es como cuando en las computadoras se meten los virus o se meten aquellos invasores para alterar la data. Así actúa el diablo en el ser humano. Por eso la maldad del hombre, porque si no hubiese maldad no habría egoísmo, no habría envidia, habría compasión, habría dolor por el que sufre. Podríamos compartir con el necesitado. Pero para eso hace falta algo muy importante. Creer que verdaderamente somos obra de otro mundo. Y de ese mundo que aún no hemos visto, llegó este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y fíjense que Jesús, llegando a la sinagoga, Jesús admiraba a aquellas personas de la manera como enseñaba, y dice la Escritura, que lo hacía con autoridad, no como los maestros de la ley. Y enfatiza la palabra y dice que había un hombre que tenía un espíritu impuro. Y ese espíritu impuro reconoció a Jesús y les dijo, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Dios, yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Y debemos retomar el tema que muchas veces insistimos, porque es la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra lucha, la razón de buscar a Dios y es protegernos del mal. Porque fíjense algo que lo hemos dicho varias veces. Nosotros, un día, mañana o más tarde, todos vamos a morir. Así nos recuperemos de una enfermedad, superemos un cáncer, lo que sea. Un día vamos a morir. El punto está en que no quedemos en esa muerte. La gran noticia de Jesús de venir a este mundo, además de revelarnos toda la verdad del Señor, fue dejarnos saber que como Él se levantó de los muertos, todo aquel que crea, que confía y que acata la ley de Dios, también se levantará de los muertos y tendrá un lugar en una vida nueva allá en ese mundo de la gloria eterna, el reino de los cielos, que por ahora no podemos nosotros ver. En nuestra condición de carne tenemos muchas limitaciones. Cuando caímos en ese pecado, el diablo y un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron arrojados al infierno. Desde allí están simplemente trabajando para causar la perdición de las almas. ¿Qué nos dice esto? Que cuando vamos a esas citas espirituales, místicas, diabólicas, las satánicas, como usted las quiera llamar, es con esos demonios de Satanás que se están reuniendo, condenando el alma. Quizás usted pueda obtener beneficios en este mundo, pero en una vida limitada, en una vida que no sabemos cuándo va a terminar. Y por saciar los caprichos y los antojos de esta vida, sacrificamos esa vida nueva, porque bien dijo Jesús, no podéis servir a dos amos a la vez. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Y está en cada uno de nosotros, porque esa es la libertad que nos dio el Señor. No nos obliga, pero sí nos deja saber, para que nosotros mismos en fe busquemos a Dios, porque buscándolo, Él se va a manifestar en nuestras vidas. Y aquel demonio salió. Por eso cuando nosotros sentimos rabia, ira, envidia, rencores, estamos sumidos con esos espíritus de rabia, de pobreza, de miseria, de obstinación, de envidia, de rencores. Es toda la ponzoña diabólica que el diablo pone en nuestro corazón para llevarnos a actuar contrario a la voluntad de Dios, que es el amor, el perdón, la compasión y la misericordia. Solo buscando a Dios podemos ser liberados, pero buscando a Dios de verdad, como ese gran amigo, como ese Dios al que un día vamos a ver cara a cara. Que podamos, hermanos, que podamos buscar a Dios y en la oración lo encontramos, y en su palabra encontramos ese alimento para nuestra vida diaria, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Porque así se manifiesta Dios cuando con fe pedimos que hoy Dios nos ayude a comprenderlo. Y como cada ocasión vamos a elevar nuestra oración al cielo. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre glorioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Dios, gracias por esta palabra que nos alimenta, fruto de tu amor. Gracias por permitirnos escucharlo. Gracias por permitirnos comprenderlo. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos ante ti, manchados del pecado, confundidos, aturdidos. con arrepentimiento, te pedimos perdón. imploramos que tu gracia y tu misericordia nos envuelva. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Renuévanos, restáuranos, libéranos. Permítenos poder acercarnos a ti. Yo te abro mi corazón, lo pongo en tus manos. Yo te pongo mi vida y todo lo que soy. Permíteme caminar de tu lado, Señor. Aumenta mi fe, aumenta tu amor y tu misericordia en mí y hazme un hombre nuevo. Amado Padre, en este día quiero encomendarme del todo a ti. Quiero poner en tus manos toda mi esperanza. Quiero poner en tus manos mis sueños, mis anhelos, mis debilidades, las de mis familias, las de mis seres amados, las de este mundo. Ayúdame a que yo pueda vivir cada día teniendo presente tu manera de que quieres que vivamos, tu ley, tus enseñanzas. Que yo pueda con mi manera de vivir y de actuar mostrarle al mundo tu voluntad. Acompáñame en este caminar, en este destierro. Acompáñanos en este valle de lágrimas, Señor. Toma mi mano, tómala de los míos y llénanos de esa gracia divina que sólo tú nos puedes dar con la que llenaste a María y llévanos por senderos de luz a donde debemos estar, donde tú quieres que estemos. No me sueltes nunca porque sin ti estaría perdido. Ayúdame, Señor, dame la posibilidad de superar todos estos momentos difíciles que estoy atravesando. Mira los momentos difíciles que atraviesa el mundo. Te ruego, Padre, por la conversión de nosotros los pecadores. Pon amor en el corazón de los hombres más crueles y más malvados. Derrama tu santo espíritu para que en ellos haya liberación. Así como expulsaste a ese espíritu maligno de ese hombre que te reconoció y te obedeció. Te pedimos en el nombre de Jesús por sus llagas, por sus clavos, por esa agonía en el Calvario. Libera a la humanidad de las garras del diablo y sus demonios, Señor. Devuélvenos la esperanza, devuélvenos la paz. Regálanos la posibilidad de poder soñar viendo a nuestra familia feliz, nuestras necesidades satisfechas, teniendo una relación hermosa y estrecha contigo. Danos las energías y la fortaleza para que cada nuevo día lo comencemos de tu mano con esperanza y con confianza en que tú estarás a nuestro lado. Enséñanos a cumplir tus mandamientos y danos la fuerza para alejarnos de todo lo que nos distancia de ti. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Líbranos del mal. Te pido por quienes hoy sienten dolor en su corazón, tristezas, angustias, para que puedas tú sanar con tu amor esas heridas. Y te pido por todos aquellos enfermos que hoy han perdido la esperanza para que les confortes, para que les muestres que sólo tú eres Dios y que tienes el poder para ser posible lo que para nosotros es imposible. Y te doy gracias, Señor, y me encomiendo a ti y pido que me colmes de tu amor y de tus santas bendiciones. Camines conmigo hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.